No tenemos prisa, no hay prisa Prepará para atacar, vamos Muy bien, has visto? Venga, fíjate en la pelota Venga, bien, bien Venga, bien ¡Gracias! ¡Venga, se parte Miguel Ángel, si no te pillas! ¡4-2, 4-2! ¡4-2, saca Miguel Ángel! ¡Venga, de revés Miguel Ángel! ¡Están al revés! ¡Venga, bien, bien! ¡Venga, bien, bien! ¡Lucha, lucha! ¡Seguimos luchando! ¡Venga! ¡Gracias!